¡Felicidades, Coos! ¡Uuuu! ¡Sí, cierto! ¡Es cierto ya! Eso merita otros gatitos. ¡Feliz cumpleaños al Coos! ¡Gracias, gracias! ¡Eso, Coos! ¡Felicidades! Ya eres totalmente legal. Ya eres legal. Así que ¡Felicidades, Coos! Es más, vamos a... aquí ya que estamos en transmisión y además estoy grabando esto para subirlo, para felicitar a uno de mis más fieles seguidores. No cumplió 21 aún. ¿Cómo no? Ya tiene 18, ¿no? Acaba de cumplir 18, Coos. Acaba de cumplir 18. Este... vamos a buscar a su novia Sayuri. No. ¿Sí era Sayuri o cómo se llama tu novia? No me acuerdo. Ya tiene 19 o 20. No manches, soy del 2001. Ya ves, 2001, 2021, pues ya tienes 20 años. ¡Echale cuentas! Aún le falta un año para ir a Las Vegas. Pero ¿quién quiere ir a Las Vegas, chavo, con tanto COVID en el mundo? Entonces, vamos a buscar a Pixi. ¿Qué es? Pues bueno, rápidamente, feliz cumpleaños, Coos. Espero que te la vayas a pasar súper bien. Súper bien. Súper bien. Y pues, te pongo tu regalo de cumpleaños aquí en pantalla. Vamos a ver... Vamos a ver cómo le pongo aquí esto. Le quito la jamela y se pone acá. Tu regalo de cumpleaños, Coos. Tu conejita. Tu conejita. Sí, señor. Así que bueno, Coos, feliz cumpleaños. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un abrazo enorme. Pásatela bonito. Todos mis mejores deseos. Que te la pases muy bonita. Un abrazo grande. Reproduces ese mensaje de voz XD. Te quiero mucho. Besitos.